Tras de ti veo tantos colores y todos mis sentidos Y tanta muerte Tú se puedes sentir tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran rido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Me acuesta a mi lado Esta noche te quiero vivir Cállame, apórtame, apórtame Desárvame, cálmeme, fúme Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco Me puede estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer lo que quieras de mí No es fácil que no estés aquí Yo sé